Hey girl, dime si tú ya te decides Si te vas conmigo o te quedas con él Si por la noche yo soy el que te pide Por eso quiero yo decir Conmigo tienes todo y conmigo tienes nada Yo te compro Luis con chiquita en mi labrada Llevo a la disco y último de madrugada Pa' que le cuentes a tus amigas como este man que te hace Conmigo tienes todo y con él no tienes nada Yo te compro Luis con chiquita en mi labrada Llevo a la disco y último de madrugada Pa' que le cuentes a tu amiga como este man que te hace Cuéntale a tu amigo, muéstrale quién yo soy, cómo te trato Cuéntale que conmigo la pasas a un contrato Te pago en la visita, compro nuevos zapatos Sabes que yo no soy un novato Elige lo que quieras, que tengo suficientes para gastar Dime si tú quieres prenda nueva para modelar Que me ocupe ni pienses por la money Tranquila mami linda que tú eres mi honey Sí, déjame lúcete pa' mí Que yo te quiero ver como modelos esta noche frente a mí Y yo como quiero descubrir la forma que provoca Como tú te mueves quiero sentir Yo te voy a dar de todo Yo te voy a conocer cuando tú estés más solo Y yo lo convertí más cuando uno Tu cantante favorito, baby, ese me apoya Conmigo tienes todo y con él no tienes nada Yo te compro Luis con chiquita en mi labrada Llevo a la disco y último de madrugada Pa' que le cuentes a tu amiga como este man que te hace Conmigo tienes todo y con él no tienes nada Yo no sé por qué te comportas de esta manera niña Si yo te he dado todo hasta te trato como villa Tú de todos modos igual me dices mentiras Conmigo estás de noche y con él estás por el día Yo no sé lo que te pasa porque tú no te decides Si andan entre los patos y sus ricas son puros giles Tú y yo estamos en los movies como en el cine Y yo le da el corte, tú sabes que soy de Chile Dile que estás aburrita, baby girl No te lo haces como te lo hago yo No escuches a tu amiga, baby girl Ella no sabe cómo te trato yo Y beba si me tienes, yo te tengo Entonces, ven dame la mano y vámonos todas sin miedo Él no tiene, es lo que tengo Él no es capaz de pasar de mí, te va a dar lo que quiero Conmigo tienes todo y con él no tienes nada Yo te compro Lu y Guchi y dame la Prada Llego a la disco, último de madrugada Para que le cuentes a tu amiga como este mal te traje Yo te lo haces como este mal te traje Yo te compro Lu y Guchi y dame la Prada Llego a la disco, último de madrugada Para que le cuentes a tu amiga como este mal te traje Yo te lo haces como este mal te traje Yo te amo a mi, tú bastante favorito Tú la conoces, Prince Bro Y yo, con tu estrella y buena canción Maravilla Latina Music, en tu conocido